Chau, este es el tercer día, tercera playa, ahora estamos en playa El Burro, de las playas más conocidas aquí en Mulejé y fue de las que creció más, si se fijan las palapas, ya son como tipo casas, hay varias que tienen aire acondicionado, y es de las mejorcitas playas de aquí de Mulejé. Por allá al rato vamos a ver si nos podemos echar clavados en una piedra, y a ver que sale. Vean, esto es lo que saqué ahorita, varias almejas arroceras, chocolate y pata de Mulejé. Está, nos venimos pidiendo un banco de creyendo que un tiburón ballena ahí se ve la mancha negra y se ve cómo está el pelicano comiendo los peces vamos a acercarnos allá están los pájaros ahi va el pinche loco de pedro aquí otra roca más la cual vamos a saltar aquí y allá ven cómo se ve todo esto vamos a hacer el salto ah 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 eeeh Ahora estamos en una de las piedras más facilitas del club, donde te puedes aventar, justamente a la rovilla, con un layer warm, vamos a saltar, vamos a saltar, agua, vale, agua, vale. Día 4, playa 4, estamos ahorita en playa escondida, ahí está la playa, es una playita chiquita, nada más que desafortunadamente nos ha tocado un día con mucho viento, entonces está algo picado el agua, tenemos planeado ir nadando a esa isla que ven enfrente, pero sería hasta que se baje un poquito el viento para ir de aquel lado. No hemos podido ir a sacar almejas porque cuando se pone así el agua es difícil ver por abajo, entonces pues vamos a ver qué sacamos o si podemos ir a la isla en lo que resta del día. Pues después de un intento fallido de la isla y de bucear en playa escondida debido a que se soltó el aire, estamos aquí en Mulegé, venimos un ratito aquí a pasear donde está el faro, vienen varias familias aquí a este lado de la costa, como que a ver la primer parte de Mulegé, que no es como que lo común venir aquí a esta parte, pero muchos del lugareños vienen aquí a tomarse una cervecita hasta la orilla de la de la playa, como que es una costita con mucha piedra, entonces por eso no se acostumbra, pero está a gusto ahorita que había mucho viento allá en las otras playas. ¡Gracias!